El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos envió un mensaje contundente de no migrar en condiciones ilegales hacia ese país, alarmando del riesgo que supone versus el cumplimiento del mandato del presidente Donald Trump. Las acciones que el país del norte ha implementado en contra de la población migrante parecen contradecir las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional. Y quisiera hablar brevemente sobre una de las órdenes ejecutivas que promulgó el presidente Trump recientemente. He has authorized the Department of Homeland Security in order to protect our borders, actually gain control of our borders. He's authorizes more border patrol officers, more detention resources on the border, construction where it makes sense of physical barrier. Y nos ha dado la orden, o mejor dicho, ha enfatizado en que tenemos la misión de interceptar a las personas que estén entrando ilegalmente, que se les trate de manera humana y que se les regrese lo más rápidamente posible a su país. A ellos no les importa la vida humana. Finalizó su discurso refiriendo el respeto a los derechos humanos y el trabajo que ha realizado por más de 45 años en este tema. Sobre el discurso del secretario de Seguridad de los Estados Unidos, hay algunas de las frases que tomaron especial atención. A continuación, se las presentamos para que usted pueda analizarlas. Los coyotes son unos mentirosos. A ellos no les importa la vida humana y son depredadores, a quienes solo les interesa su dinero. No les importan sus vidas ni las de sus hijos. Eso fue lo que dijo John Kelly. Presentamos a continuación otra de sus frases impactantes. Muchos guatemaltecos que deciden irse hacia el norte se encuentran con la tortura, los vejámenes y la violación, entre otras cosas. El terreno entre su país y Estados Unidos es brutal y no perdona nada. Otra de las frases que impactó sobre su discurso. Muchos hombres, mujeres y niños han perdido sus vidas al tratar de hacer ese intento. Estados Unidos se mantiene abierto hacia inmigración ilegal, pero alentamos los viajes legales. ¡Suscríbete al canal! Gracias.